El Centro de Salud de San Pedro Zacatepeque ha iniciado con capacitaciones dirigidas a comerciantes, con el objetivo de aplicar buenas prácticas de alimentos. Se planificó dar una capacitación que nosotros lo denominamos aplicando prácticas seguras en el manejo de alimentos. Esto se hace con el objetivo de que las personas vayan mejorando su forma de actuar dentro del manipuleo de los alimentos, porque lamentablemente a veces ni cuentan con un documento de sanidad, una tarjeta de salud, una licencia sanitaria. Para los puestos ambulantes ni siquiera la tarjeta de salud. Entonces nosotros hemos planificado con el doctor en entregarles a partir de hoy, ya como ayer se inició la capacitación y finaliza hoy, un carnet de manipulador de alimentos que eso conlleva a demostrarle al público en general, a todos los abastecedores, que esta persona ya está capacitada para poder expender su producto. Dice que los temas en general son específicamente sobre, digamos, la forma adecuada de cómo deben de manipular los alimentos, cómo debe mantener el puesto de negocio y también imaginémonos que a veces ni siquiera manejamos medios de cortesía para la clientela. Nosotros hemos estado recalcando sobre el uso de la separación de la basura, porque afortunadamente aquí en San Pedro gozamos de un tren de aseo que es económico, entonces las personas ya tienen ya el conocimiento de cómo utilizar las bolsas separando adecuadamente las basuras. Unos 600 comerciantes quienes participan dentro de estas capacitaciones recibirán del centro de salud un carnet para manipulador de alimentos de color blanco para quienes tienen puestos fijos y el carnet amarillo para los puestos ambulantes. Marcos Barrios, Everalmengor, 4 News, la noticia que quieres ver.